Play Empiezo haciendo eso los dos ¿Eh? Empiezo haciendo el bajo, pero... ¿Solo, solo, fin, no? Al principio, ¿no? Ah, sí, 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 eso hice esta vez Bueno Eso hice el play, ¿no? Ah, ya, ¿no? Ya Es... ¡Cantando algo por lo bajo pienso en volverte a ver! No un olvido de las noches en un cuarto de almohadones y las tardes de mis culpas sin ser ganas. Compró algo en las comillas, compréme la mañana, una idea que me dejes me asusta como las fotografías con personas me cortan a ser en la calle, fotografías con personas me cortan a ser en la calle, en la calle, en la calle, en la calle. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.